Según lo que declararon familiares de ellos mismos, esta persona trató de conectar la luz de un negocio directamente de los cables de la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente el resultado fue fatal, sobre una descarga que fue mortal para él. El personal de protección Silvio Bomberos tuvo que esperar hasta que la Comisión Federal de Electricidad pudiera cortar la corriente en ese sector y entonces proceder a desenganchar a esta persona que estaba en el poste, en una escalera y amarrado a él para tratar de no caerse. La recomendación aquí es no intenten ese tipo de acciones, por favor, es algo extremadamente riesgoso y para alguien que no tiene los conocimientos, aparte de que es ilegal, pues estás arriesgando tu vida. En este caso vimos el resultado desafortunadamente.